Nace Un nuevo talento musical Iván y su grupo Destinos del amor El amor que yo tenía se marchó y me dejó Arrepentido voy buscando encontrar tu perdón Te llevo en el pensamiento, pues grande es mi sentimiento La culpa me está matando, yo necesito de tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor No podré yo vivir sin tu amor Para la lista gente De chayapata, bari, tonto, chilacas Semarullo, con cariño Arriba, arriba, arriba Así El amor que yo tenía se marchó y me dejó Arrepentido voy buscando encontrar tu perdón Te llevo en el pensamiento, pues grande es mi sentimiento La culpa me está matando, yo necesito de tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor No podré yo vivir sin tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor No podré yo vivir sin tu amor Hay amor de mi vida, regresa a mi lado Hay amor de mi vida, regresa a mi lado No podré yo vivir sin tu amor No podré yo vivir sin tu amor Y nos vamos por Supe, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Potosé y todo mi querido Oruro Así ¡Bien! Música Música